Bueno, para conversar con Oscar Salvador de Perufon, una empresa de telecomunicaciones que está lanzando una propuesta muy interesante de llamadas gratuitas. Ahora que se ha puesto de moda el tema de abaratar o buscar abaratar en la mayor medida posible los costos de comunicación, esta es una propuesta más interesante. ¿Cómo estás Oscar? Sí, muchas gracias por la invitación. Bien, Perufon es una nueva alternativa para ofrecer un servicio de llamadas telefónicas. Nosotros somos una empresa de telecomunicaciones y el servicio es basado en telefonía IP, similar a Skype. La diferencia es de que permite realizar y recibir llamadas telefónicas, cosa que en Skype no se permite recibir llamadas telefónicas. Perufon ofrece un número fijo a nivel nacional para poder recibir estas llamadas y ese número fijo no tiene una renta mensual, es completamente gratis. Ahora, ¿en qué se diferencia? Bueno, en Skype está claro, pero ¿cuál es la alternativa que tienen, por ejemplo, sobre tarjetas u otras opciones en términos de costos? Porque ahí siempre es donde se busca hacer la diferencia y también para qué tipos de llamadas se ingresa, porque hay sistemas que también están restringidos algunos de otros tipos de llamadas. Sí, la diferencia de Perufon con las tarjetas prepago es de que no se necesita realizar ningún depósito para realizar una llamada telefónica. Perufon dispone de dos planes, los planes gratuitos y los planes premium. Los planes gratuitos no se debe de realizar ningún depósito para realizar, pero uno debe de escuchar un audio de publicidad de 10 segundos para tener acceso a realizar la llamada gratis. Y con los planes premium no se requiere, no hay un anuncio publicitario, pero uno debe de realizar un pago con una tarjeta. Ok, entonces la publicidad cubre el costo en el otro caso. Así es. Este ha sido uno de los grandes tabús a romper en el esquema de las telecomunicaciones, tratar de replantear el modelo de negocio en las telecomunicaciones con eso de que han bajado mucho los cargos de interconexión y la competencia de muchas empresas. Entonces, con Perufon tratamos de plantear un nuevo modelo de negocio en las telecomunicaciones y tenemos el orgullo de que en Perú sea el primer país en donde se está implantando este modelo de negocio. ¿Cómo se puede acceder al servicio? ¿Cuáles son las vías para acceder al servicio? Bien, es registrarse en la página de Perufon, www.perufon.com. Uno se suscribe y el proceso es automático. Uno tiene su cuenta, solo necesita tener un correo electrónico y uno accede al servicio automáticamente. Ok, a ver si podemos ir viendo en un rato la página de Perufon para ir explicando cómo poder acceder al servicio. Y una vez que se entra al servicio, ¿ya puedes hacer la llamada a cualquier destino? Sí, puede hacer una llamada siempre y cuando haya un patrocinador. Ahorita, por lo pronto, estamos nosotros tratando de encontrar nuevos sponsors para que pueda sustentar completamente el modelo de negocio. Estamos en ese proceso. Por ello, todavía está en fase de beta el servicio. Y, bueno, esta es una de las grandes metas que tenemos para realizar. Ahora, la idea, pero la idea es poder cubrir llamadas a todo destino. Sí, la idea es cubrir llamadas a todo destino y, bueno, que ganen ambas partes, ¿no? Los patrocinadores como un nuevo medio alternativo para comunicar y, por otro lado, que se vean beneficiados los usuarios. Sí, es una manera ingeniosa de poder cubrir costos y, claro, finalmente ya el consumidor sabrá. Y también, como hablaba en la entrevista anterior con Miguel Bólez de Macán, el anunciante podrá medir mejor su efectividad. De hecho, hay una plataforma que ha estado desarrollando durante un año aproximadamente, en donde el anunciante puede escoger en qué departamento anunciar. Porque los usuarios se suscriben en cada departamento. Estamos viendo tu página web, justamente, ¿no? Sí, claro. Y el usuario puede registrarse. Por ejemplo, un usuario de Arequipa se registra con el departamento de Arequipa. Y el anunciante, si quiere publicar un anuncio en Arequipa, solo los usuarios de Arequipa que se han registrado en Arequipa van a escuchar ese anuncio. Ok, entonces, ahí hay también la posibilidad de... De segmentar. De segmentar, claro. Por edad, sexo, todo esto, ¿no? Entonces, ofrecemos varias herramientas para el patrocinador, ¿no? Es interesante porque es como, repito, más directo, ¿no? Así es. Es un buen alternativo de publicidad. Realmente es muy dinámico en el Perú. Como repito nuevamente, es el primer país porque este sistema ha sido creado desde cero completamente. No nos hemos copiado de otra empresa para implantarlo aquí. Ha sido realizado 100% en Perú con puros ingenieros peruanos. Y estamos bastante orgullosos de que haya bastante capital humano para hacer este tipo de proyectos. Ahora, ¿este es el único producto que ustedes van a ofrecer? ¿Piensan ampliar la cartera? ¿Cómo es que ya? Realmente, ahorita, nuestra propuesta es ofrecer solamente telefonía, posicionarnos bien en este mercado y, sobre todo, hacer sustentable este modelo de negocio, ¿no? Que realmente hemos recibido bastantes comentarios de otros países, incluso correos electrónicos de unas empresas de telecomunicaciones de otros países, porque ven bastante interesante este modelo de negocio, ¿no? Y estamos seguros de que nos están viendo para posiblemente hacer alguna alianza estratégica o posicionar esta marca en otro lado. ¿El modelo de negocio es originario de dónde? Es peruano, sí, por cierto. ¿Netamente peruano? Netamente peruano. Sin embargo, hay otras empresas por ahí, en Inglaterra, que quieren tratar de hacer este mismo modelo de negocio, pero no lo han llevado a producción aún. Perfecto, perfecto, Oscar. Gracias por habernos traído las novedades de Perufon. Con éxitos con este modelo que me parece ingenioso, interesante, además desarrollo completamente nacional y que ustedes pueden revisar y acceder a él vía perufon.com. También las empresas que quieran estar interesadas en el tema pueden por ahí contactarse, entonces, para poder buscar cómo auspiciar y así posibilitar que haya un modelo de llamada en retritas. Me parece bastante interesante como novedad. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Pausa, volvemos con más de Mercado Express.